Presidente destaca cumplimiento de compromisos durante entrega de programas integrales de bienestar en Aguascalientes. A seis meses y días de haber iniciado el nuevo gobierno, hemos empezado a cumplir todos los compromisos. No les quedaremos a deber nada y nos pondremos al corriente, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en Aguascalientes. Al entregar pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad como parte de los programas integrales de bienestar y tarjetas a jóvenes aprendices de Jóvenes Construyendo el futuro, el presidente afirmó que es posible mejorar las condiciones de vida del pueblo y sacar a los mexicanos de la pobreza si se acaba la corrupción y la impunidad y los lujos en el gobierno. Destacó que actualmente el gobierno federal tiene ahorros porque ya no se emite el pago de pensiones a expresidentes por cinco millones de pesos al mes y con la aplicación del plan contra el robo de combustible. Asimismo, el avión presidencial está en proceso de venta y la corrupción ya es delito grave por reforma constitucional. Todo esto lo explico para que se vaya tomando conciencia cada vez más de que la corrupción es el cáncer que estaba acabando con el país. Nada daña más que la corrupción política, remarcó el presidente. Informó que la pensión a adultos mayores implica una inversión de 110 mil millones de pesos al año y que los estudiantes de todos los niveles escolares acceden a becas. En el caso de bachillerato, el apoyo es universal. Dijo que las oportunidades de trabajo para mujeres y hombres de 18 a 29 años están garantizadas con el programa Jóvenes Construyendo del Futuro sostuvo que con trabajo y estudio habrá paz y tranquilidad. Detalló que tandas para el bienestar y precios de garantía a los productos básicos son dos iniciativas enfocadas a impulsar la actividad productiva en pequeños comerciantes y campesinos. Indicó que los apoyos podrían aumentar en la medida en que mejore la situación económica del país. El presidente celebró que Estados Unidos apoyara la propuesta del gobierno mexicano que consiste en atender las causas del fenómeno migratorio y no violar los derechos humanos de los centroamericanos que se buscan la vida. Al mismo tiempo reiteró que los migrantes merecen buen trato y respeto. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.